Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Los virus contraatacan. Pareciera el título de una película nueva de la saga del zancudo Aedes aegypti, responsable de la transmisión de un cóctel de virus, como el dengue, ya sea clásico o hemorrágico, zika, chikungunya y toda una serie de padecimientos derivadas de estos virus. Con la salvedad que cuando decimos los virus contraatacan, no es película, es realidad. Y esa realidad nos dice que las alarmas siguen disparadas en los hospitales públicos por las cantidades de personas que están de nuevo pegados, víctima de la nueva ola de afectaciones. Buenos días, salud. ¡Alumnos! Disculpen, niños, pero estoy muy mal. ¡Ay! ¡Ay, voy a pasar lista, con su permiso! A ver, ¡Jorgito! Ya vino porque tiene chikungunya. ¡Luisita! No vino porque tiene zika, maestra. ¡Pedrito! No vino porque está con chikungunya, maestra. A ver, ¡Y Manuelito vino! No, porque tiene gripe, maestra. Bueno, yo vine pero casi arrastrada. Y ahora mismo me voy a decirle al director que vean que mande a alguien a cubrirlo porque ya no aguante este pe... ¡Este pecho! ¡Pero donde el director! ¡Donde el director! ¡Pero el director no vino, maestra, porque también está enfermo! ¡Ay, Dios mío, santo Dios! Señoras y señores, estamos en una gran cruzada nacional por la emergencia de salud del Zika. Por favor, se les ruega prestar toda la colaboración al personal que está llegando a sumarse en las tareas de limpieza y destrucción de criaderos de zancudos. ¡Viejo, viejo! ¡Levantate! ¡Escucha que andan ahí con un parlante! ¿Y qué hora son, pues? ¡Ya son las nueve, Barzón! ¡Levantate! ¡Abrí ese cuento que anda fumigando! ¡Mira cómo está el compadre Pancho, bien pegado con ese tal Zika! Y dice la comadre que también la cipota Luisita también ya está en cama, ¡fíjate! Si de todo moda a los pobres, ¿qué es lo que no nos pega? Si de algo vamos a morir vos... ¡Ay, no, 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 no! ¡Se me va a levantar, don! ¡Por tu culpa no nos vamos a enfermar los demás! ¡Se me podrían champear ese monte, pero ahorita, ¿va oíste, va? Pues así por las buenas es distinto, pues. Tenemos que mejorar nuestra actitud ante esas adversidades que nos amenazan. Y esto implica que tenemos que levantarnos a proteger nuestras vidas y las de los demás. Pero por favor, ya dejemos de prácticas equivocadas. Zika, zika, zuka, zumba, conjuro para que no te des zika. ¡Uy, tambores! ¡Ay, my body! ¡No aguanto la calentura! ¡Y me duele todo el cuerpo! ¡Ay, la cabeza se me cae! ¡Oh, tranquilo, my body, my body! Eso de ser nir, my body, eso de ser brujería. Alguien no te quiere. Alguien querer verte muerto. Alguien te quiere fabricar un mal. Pero yo curarte. ¡My body, curarte! No, 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 my body. Eso no es brujería. El que te quiere hacer daño es el Aedes aegypti. O los zancudos, pues. Y eso se evita lavando pilas con la untadita que dan los trabajadores de la salud. Chapeando solares y eliminando todo criadero de zancudo. Limpiando traigantes y cunetas. Así que ya dejen de inventar y pónganse a limpiar. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.